Bienvenidos al seminario formativo titulado La negociación y las diferencias culturales dentro del programa de innovación docente, elaboración de contenidos multimedia para la mejora de la motivación y rendimiento académico. Este seminario pretende subrayar la necesidad de conocer las diferencias en la cultura nacional y su impacto en el correcto desarrollo y éxito de las negociaciones internacionales. La negociación es una actividad diaria no sólo a nivel personal sino también empresarial. Es uno de los mecanismos o procesos que se utilizan para la resolución de conflictos. En la actualidad la globalización y el desarrollo de las TIC favorecen la frecuencia del contacto entre personas de distinta nacionalidad y por tanto el desarrollo de negociaciones internacionales, incrementándose la complejidad en la comunicación. Se entiende que las personas de una cultura nacional comparten un conjunto de valores, creencias, actitudes y significados o dicho de otro modo una programación mental que hará que se comporten en las negociaciones de forma distinta a los miembros de otra cultura. Por ello es esencial conocer las diferencias culturales entre las partes negociadoras. Estas tienen un efecto directo en el cómo se comunicarán los negociadores afectando como consecuencia la posibilidad de éxito o fracaso de la negociación. Aunque el impacto de la cultura nacional ha sido analizado desde distintas perspectivas, centrándonos en estudios previos de management, se considera que las diferencias culturales básicas que pueden afectar al comportamiento negociador son las relativas a los elementos relacionados con la comunicación no verbal, como lenguaje corporal, el uso del silencio o el turno de palabra. Los factores que definen el estilo comunicativo, como la utilización de un lenguaje más directo o indirecto o de un enfoque centrado más en la persona o en la tarea. El grado de individualismo versus colectivismo, de la distancia de poder, de la preferencia de evitar incertidumbres y del grado de masculinidad o feminidad que caractericen a cada cultura. Y finalmente el uso del tiempo. Así, por ejemplo, en una negociación internacional entre una empresa española y otra británica, cabría esperar que la comunicación no verbal del equipo español fuera muy importante, por ejemplo con el lenguaje corporal, que interrumpieran en alguna ocasión, que como consecuencia de la importancia de establecer una relación personal, además de la profesional, los mensajes negativos fueran indirectos, que la posición de los miembros del equipo negociador dentro de la jerarquía organizativa, marcar el poder para tomar decisiones, aunque sea muy importante buscar al final el consenso entre ellos. Que el establecer normas y ser transparentes con la contraparte sea muy importante para evitar incertidumbres y que el cumplimiento del plan y no agenda establecida sea algo secundario. En cambio, los negociadores británicos se caracterizan por no utilizar mucho la comunicación no verbal, respetar el turno de palabra, centrarse en la consecución de los objetivos y menos en obtener una relación personal, sus mensajes son más directos y todos los miembros del equipo tienen poder en opinar y tomar decisiones. El establecimiento de normas para evitar incertidumbres no es esencial y el planning debe siempre respetarse. Así pues, en este vídeo hemos puesto el énfasis en la importancia de conocer las diferencias culturales para el correcto desarrollo de las negociaciones internacionales, ya que de este modo se evitan malentendidos o errores de percepción e interpretación de las acciones y reacciones de la contraparte. En próximos seminarios profundizaremos en las mismas. ¿Te atreves a caracterizar y diferenciar algunas culturas y convertirte en un buen negociador internacional? Nos vemos en el próximo seminario.